lleno con las noticias y vamos a hablar de los datos importantes para este día. En el reporte diario de casos de COVID-19 para este martes 30 de junio, tenemos un total, pues como lo podemos ver, de 18,096 casos. Dentro de esto, para hoy, son 687 casos positivos, de los cuales corresponden 250 a mujeres y 437 a hombres. Cuando estamos viendo directamente los departamentos, sigue liderando con el número uno, Guatemala, con 441 pacientes activos hoy, luego Escuintla con 112, luego se posiciona Zacatepeque con 24, Xochitlpeque con 17 y Quetzaltenango con 29, dentro de los que están punteando en descubrir casos de COVID-19. Total de fallecidos, 27, cinco corresponden a mujeres y 22 corresponden a hombres. De las pruebas realizadas que se hicieron al día de hoy para el corte fueron 1,600 pruebas. En las edades, pues hay algo muy especial en las mujeres, ya que la primera, pues obviamente con 12 años, es una edad muy corta, 56 años, luego 58, 64 y 87. Y los hombres oscilan entre 24 a 80 años. En la siguiente gráfica podemos ver los 18,096 casos activos, tenemos actualmente 14,127, ya que de los 18,096 tenemos que restar los recuperados, que corresponde la cifra a 3,194, 773 fallecidos y dos por causas ajenas al coronavirus. Así que estos son los datos para este martes 30 de junio del 2020, la cifra que siempre pues nos llama la atención, es el total de casos de hoy de 687. Como podemos ver, pues ha sido de una u otra manera, ha ido en descenso esta cantidad, hemos tenido en días anteriores, incluso pues más allá de los 800, estamos en 687. Como vemos siempre la cifra de los hombres es mayor, esta se refleja con 437 y 250 hombres. Podemos ver pues la cifra de 3,194 recuperados, pero para hoy fueron 24 los recuperados y tenemos que recordar que las pruebas realizadas para el día de hoy fueron de 1,600.